Desde las 6 de la mañana, un grupo, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional, tomaron el portón principal de esta casa de estudios en Pérez Celedón. Ellos apoyan la lucha contra la reforma fiscal, en especial aspectos que vendrían a afectar a las sedes regionales de universidades, comentaron. Hoy estamos acá, primero que nada, debido a que, como se sabe, el combo fiscal definitivamente nos afecta a todos. Quizás no nos afecte a todos, es necesario, el país necesita una reforma, pero realmente la necesita justa, no como se está dando. Y bueno, hoy precisamente estamos acá, tomando la sede, por el hecho de que ayer fueron rechazadas gran parte de las mociones que nos van a afectar a la hora de rechazar al fondo monetario, como estudiantes, becas, fondos que nos ayudan a nosotros como estudiantes, y esto simple y sencillamente no podemos permitir, no podemos dejar que nos afecten de esta forma. No podemos estar ahorita en clases, cuando allá en las calles, cuando allá en las personas nos están manoseando la universidad, eso no lo podemos permitir, tenemos que seguir en la lucha. Y también, por supuesto, el combo fiscal no debe, no es que no deba, sí debe, pero debe de ser de una manera más justa. La protesta comenzó desde horas tempranas de este viernes. A las seis de la mañana, éramos cuatro, y ahora vemos bastantes ya, y la idea es que se sigan incorporando más compañeros que están unidos en el movimiento. Quizás no todos estuvieron a las seis, porque ya son de diferentes lugares, ¿verdad? Y es que, al igual que todos los manifestantes, la sensación de que este viernes es uno de los días más importantes en la lucha contra la reforma fiscal está latente. Exactamente, por eso más que nada es que estamos acá, porque ya hoy se habla de que ya esta semana, de esta semana ya es como la definitiva, ¿verdad? Como la que ya decisiva. Y ahí esperamos un avance positivo, como le digo, yo soy personalmente quien cree que el país sí necesita una reforma, pero debe ser una reforma justa, una reforma equilibrada, una reforma que no nos afecte solamente a algunos pocos, sino que sea algo que debemos de pagar, pues sí, lastimosamente, lo que han hecho otros, pero ya hay que sea de una forma justa. La representación mayoritaria en este movimiento fue de estudiantes. También tenemos compañeros del sindicato, como conserjes, guardas y demás, pero la mayor mayoría sí somos estudiantes. El movimiento estudiantil mostró su apoyo a esta huelga desde el propio 10 de septiembre.